Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDET. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre intervalos de confianza. El problema que vamos a resolver sería el siguiente. La producción en kilos de los naranjos de una variedad determinada es una variable aleatoria con distribución normal de deviación típica igual a 5 kilos. En el apartado A nos piden que haremos construir un intervalo de confianza 96% para la media de la producción que los naranjos de esta variedad de forma que su amplitud no sea mayor que 3 kilos. ¿Qué tamaño de la muestra debemos de tomar? En el apartado B nos dicen que decidimos tomar un tamaño de la muestra que iguala a 10. Elegimos 10 naranjos de esta variedad y medimos su producción en kilos con los siguientes resultados. Son estos que aparecen en pantalla, 82, 90, 87, bueno, todo esto. Calcular el intervalo de confianza 97% para la media de la producción de los naranjos de esta variedad. Bien, pues comenzamos, antes de comenzar con el desarrollo del apartado A en concreto, vamos a denotar por X a la producción en kilos de los naranjos. Y X con la barra en lo alto, X media, será la producción media en kilos de los naranjos. Como el problema me indica que sigue una distribución normal por el teorema central del límite, la variable X media seguirá una normal mu sigma raíz de n. En este caso tenemos que, queremos construir un intervalo de 96% de confianza. Tenemos que sigma vale 5, porque esa es la descripción típica. 1 menos alfa será 0,96, por tanto alfa será 0,04. Y la amplitud será menor que 3 kilos. Bueno, pues nos piden por el tamaño de la muestra. En este caso sabemos que como el intervalo de confianza será la media menos Z alfa medio sigma raíz de n, y lo mismo, pero con el signo positivo, la amplitud del intervalo será dos veces Z alfa medio sigma raíz de n. En este caso, simplemente vamos a sustituir los datos. Es decir, tenemos que controlar la amplitud, que es menor que 3 kilos. Tenemos que controlar el sigma, que es 5. Y el Z alfa medio lo podemos calcular. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular Z alfa medio. Z alfa medio es el valor crítico. Es la probabilidad que menos Z alfa medio es menor o igual que Z, menor o igual que Z alfa medio, 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,96. Bueno, pues, utilizando las propiedades de la distribución normal, llegamos a que la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z alfa medio es 1 menos alfa medio. Como alfa vale 0,04, lo sustituimos aquí, y nos queda 1 menos 0,04 partido por 2. Es decir, 0,98. Tenemos que la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z alfa medio es 0,98. Nos vamos a la tabla y dentro de la tabla buscamos el 0,98. Si nos damos cuenta, el 0,98 no aparece. Aparece por 0,97, 98 y 0,9803. Bueno, estaría entre dos valores. Estaría entre 2,05 y 2,06. Bueno, pues en este caso, como aparece entre esos dos valores, Z alfa medio será la media aritmética de esos dos. Esto es una aproximación que hacemos. Se puede hacer de otras muchas formas, se puede hacer interpolando, pero bueno, como solamente queremos un valor de forma aproximada, lo hacemos con la media aritmética. Bueno, pasemos 2,05 más 2,06 partido por 2 y nos queda 2,055. Por tanto, tenemos que Z alfa medio es 2,055. Y si sustituimos la expresión de la amplitud, amplitud será 2Z alfa medio sigma partido raíz de n. Si despejamos la n, será por 2Z alfa medio sigma partido por a todo y al cuadrado. Sustituimos todo y nos queda 6,85. Por tanto, debemos tomar una muestra de como mínimo 7 naranjos para que la amplitud no sea mayor que 3 kg. Bien, en el apartado B nos dicen que elegimos un tamaño de la muestra igual a 10. Y se eligen 10 naranjos de esta variedad y se mide la producción. La producción está aquí. Nos piden intervalo de confianza con un 97% de confianza. Bueno, de la misma forma calculamos Z alfa medio. De la misma manera, P de menos Z alfa medio es menor o igual que Z, menor o igual que Z alfa medio, 1 menos alfa. Es decir, la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z alfa medio, 1 menos alfa medio, es decir, 0,985. Buscamos este valor de la tabla, que sí está, y corresponde al valor 2,17. Luego Z alfa medio es 2,17. Una vez que tenemos que Z alfa medio vale 2,17, nos vamos a nuestra tabla, a nuestra fórmula del intervalo de confianza y necesitamos la media aritmética. Bueno, pues podemos calcularla. Tenemos aquí todos los valores, sumamos todo, dividimos por 10 y nos sale 83,5 la media aritmética. Bien, en la tabla sustituimos por 83,5 menos Z alfa medio, que es 2,17, sigma que es 5, raíz de n por raíz de 10. Y la otra parte es exactamente igual. Hacemos los cálculos y el intervalo de confianza está en 80,06, 86,93 con una probabilidad del 97%. Bien, hemos llegado al final de este videotutorial. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal, fdet.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además tenéis totalmente categorizado. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!